Buen mediodía amigos de todo Salta, nos encontramos en el Centro Cultural América la verdad que esto es una verdadera fiesta, donde la gente, los adultos, los niños va a poder disfrutar de este Always Harry Potter Salta por primera vez en Salta, y vamos a charlar con, va a ser nuestro guía, Pablo nos va a mostrar todo lo que va a poder disfrutar la gente acá en el Centro Cultural América ¿Cómo estás Pablo? Muy bueno, buen mediodía Bueno, saludos a todos, y los invito acá, que esto ya no es el Centro Cultural América es la Escuela de Magia y Hechicería en Salta y este es el primer evento temático que realizamos acá, Always y los quiero invitar un poquito a conocer, acá los tenemos desde Tucumán a dos mensajeros que no sabemos aún si son criaturas mágicas o son moguls pero son dos mensajeros que vienen de tierras lejanas y están dando bendiciones de varita están agarrando y dando bendiciones de dados y diferentes tipos de cartomancia y los mensajes que ustedes quieran mandar acá tenemos la Sala Happelpuff, que dentro de un ratito se va a poblar de gente porque vamos a dar unos cuantos cursos de magia y hechicería después tenemos, si uno va por el costado de la sala si me siguen por acá tenemos acá el sector de los baños y para aquellos que no la conocen está Martus la Llorona que es el fantasma, digamos, que los conduce al baño acá también tenemos a la maestra de Quidditch tenemos un buffet donde van a poder encontrar las famosas ranitas de chocolate ¿qué más tenemos en el buffet? Cuéntenme qué tenemos en el buffet cerveza de mantequilla, aquí las famosas cervezas de mantequilla también tenemos algunos alfajores alfajores de limón, alfajores de chocolate tipo mar de plata acá lo tenemos anífer de animales fantásticos mirá lo que es esto, es genial bueno, si me siguen por acá tenemos un sector en donde vienen los diferentes mercaderes que vinieron a la escuela de magia y hechicería este año a traer algunos productos que pudieron ver en la saga de las películas mirá, seguime por acá acá tenemos el salón Ravenclaw que es donde están algunos mercaderes está un poquito lleno pero como pueden ver los chicos están comprando varitas mirá, acá tenemos un nuevo mago que ha adquirido su varita ¿es verdad que la varita elige al mago o el mago elige la varita? la varita elige al mago, siempre ¿sí? totalmente ¿y qué tiene esa varita adentro? ¿el alma de qué puede ser? ¿de acuerdo al mago? y no, depende de lo que tenga la varita puede tener plumas fénix puede tener de todo, digamos buenísimo bueno, mirá, si me seguís acá tenemos a uno de los magos que está haciendo cartomancia contame un poquito de qué se trata bueno, en realidad yo soy un ayudante de la maga en este caso sería que después en un rato viene justo ahora está dando una charla explicando justamente todo lo que es runas el tarot, la maga es verdad, es una de las magas que está acá en el colegio de magia y hechicería y ella hace todo lo que es runas y cartomancia tarot es un sistema de adivinación mágico en el que se puede saber la buena o mala fortuna ¿quién sabe? tenemos por acá algunos merchandising de los amigos de Miga Games de Playdecon More están también los amigos de Multiverse con su tienda, con todas las remeras oficiales en este lugar se van a dictar un curso de defensa contra las artes oscuras a cargo de un psicólogo que te va a dar todo lo que es la defensa contra las artes oscuras en cuanto a bullying y situaciones escolares que está muy buena esa charla así que, como para que vayan sabiendo y nos vamos arriba acá tenemos algunas muestras de lo que es el merchandising oficial de Harry Potter y bueno, vamos subiendo acá tenemos los amigos que están haciendo fila para anotarse en las clases como verán este maravilloso lugar es de todos los salteños es el Centro Cultural América un espacio que tiene una carga histórica muy emotiva antiguamente fue el Club 20 de Febrero posteriormente fue la Casa de Gobierno después fue el Centro Cultural América y actualmente, bueno es la Escuela de Magia y Hechicería de Salta acá tenemos ya los diferentes salones acá tenemos un salón en donde el sombrero seleccionador que lo están poniendo ahí en la mesa te dice a qué casa vas a pertenecer ya sea que seas The Hufflepuff The Ravenclaw Gryffindor de Slithering depende el sombrero sabe decirlo y acá tenemos a unos artistas tucumanos está Martín López que es un gran dibujante que en este momento bueno, tiene su stand lleno pero bueno, él es un gran ilustrador coleccionista estamos aquí vendiendo los permisos para varitas que son requeridos por los inspectores del Ministerio de Magia y por los aurores me parece genial porque cuando un mago adquiere su varita esa varita es un gran dibujo es un gran dibujo es un gran dibujo